hola chicos ah hoy voy a hacer el tipico video que llevo en mi bolsa como veis la mi gata chis esta aqui conmigo ronroneando como siempre este es un bolso que me compre hace dos años en mi ultimo viaje a japon porque no se si algunos lo sabreis supongo que algunos lo sabreis que hace dos años estuve aqui durante tres semanas de vacaciones y en Harashuku vi una tienda de visual game que tenia tripar que me encantaba era el estilo del bolso esto me lo regala un amigo japonés de alli justo el amigo en el que me vaya a quedar y el amigo que me va a dejar quedarme en su casa cuando este alli habia otro muñequito colgado de aqui pero se descolgó se descolgó bueno no voy a poder quitarlo porque soy asi de torte no importa y este otro y este otro este otro si que lo compre en en Akihabara creo había muchas de estas no se si debe ser de alguna serie o algo pero estaba lleno para que si que te gusta te gusta te gusta en el bolsillo pequeño llevo este esta bolsa porque tambien me la regalo una amiga japonesa curiosamente como ahora te cobran las bolsas cuanto vas a comprar y asi pues va bastante bien sin llevarla la planita tenia una funda pero no se nace esta ya la buscaré seguramente estará por aqui dentro tiene gatos gatos y florecitas llevo tiritas tambien por si por si me duelen los zapatos o lo que sea lo tipico si si te doy un piranda que es cuanto mas molesta tiene mil años la caja esta vieja y rota pero para las lentillas para las lentillas normalmente llevo gafas pero a veces llevo lentillas generalmente llevo lentillas de color de estas coreanas que te hacen el ojo como mas grande no juegues no juegues no juegues no juegues no juegues no vas a tirar tonta no no que no es para ti llevo a esto esto es lo tipico para los labios brillo de este para que no se sequen los labios esas cosas sabe a bueno no sabe a a nada huele a chicle de fresa huele muy bien huele muy bien que si ocurre que huele bien mira huele huele muy bien 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 gomas para el pelo a mi otra gata le encantan las gomas para el pelo me las encuentro encima de mi almohada cuando las pierdo porque me las trae si hago un dia mullido una goma del pelo en el baño o se me pierde por la casa porque se me cae o lo que sea al dia siguiente me la encuentro encima de mi almohada esta es la muñequita que colgaba la de de aqui pero se rompi pues suerte se la rompí se cayo en medio de la calle pero la perdí las llaves de casa de mi madre no es el trono no recordaba que tenia esto aqui son 20 euros de descuento un poco de un portaventura tengo 2 no 3 tengo 3 pero creo que van a caducar y no no los he usado no los he usado si han caducado ya lo siento chicos no os los puedo regalar bueno ustedes pueden regalar pero no servirán de descuento ah te pones ahí en medio si y aun no caramelitos protector solar protector solar y tiene estos dibujitos porque se supone que es infantil porque es proteccion 50 generalmente uso proteccion 40 o asi porque me quemo muy facil por cierto que sepais que por grabar he tenido que apagar el aire acondicionado para que no oigais el ruido y me estoy asando de calor que esto es para las picaduras de mosquito c que por cierto me ha picado un mosquito tigre de estos que dejan una picadura tremenda es como una esponjita y deja líquido también lo compré en Japón hace dos años se supone que está caducado pero como me sigue haciendo efecto deja de picarme inmediatamente cuando me lo pongo es para cualquier tipo de picadura esto son gotas para los ojos se me reseca cuando llevo las lentillas puesto y el monedero y bueno tiene tres aquí tengo las cañitas tiene los todos los el metro el líneado que está en medio y al otro lado ya ves aquí es mona hola soy mona y esto es un ostras que es así esta que vergüenza se supone que es un radar para las bolas de dragón aquí hay una bola de dragón esto es el click llevo muchos cascabellitos en el bolso así que cuando camino hace mucho ruido las bolas de dragón te en si así se esto no sé si lo podéis ver son los famosos 3 monos que están bueno, están en un templo que hay en Niko Niko está en Japón obviamente y bueno supongo que muchos los conoceréis el no escuchar no hablar y no ver los compré justamente allí en una tipecita que había en ese templo no sé si se ve supongo que sí no sé si no sé si no 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 sé si no sé si no pero este lo dejo aquí momento alguna vez os habéis dado cuenta que los Angry Birds el juego este tan famoso de los pajaritos que se tiran contra construcciones hechas por cerdos por cerditos está inspirado en el atentado en el atentado de las torres gemilas los dejo reflexionando sobre ello no no no